Son las 11 menos 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 25 grados 6 Veníamos hablando más temprano de que se vienen los Reyes Magos Y en algún punto, tiradísimo de los pelos, está vinculado con lo que vamos a hablar Porque unos días después, el 8 de enero, es el día del Gauchito Gil Es el día que se recuerda al Gauchito Gil Primero voy a hacer un minicenso acá en el estudio ¿Tenemos devotos del Gauchito Gil en la sala? ¿Empiezo yo? No, 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 que levanten la mano Yo lo tengo tatuado ¿Dónde lo tenés tatuado? Arriba del tobillo, chiquito igual ¿Fue por algún agradecimiento de algo? ¿Le hiciste algún pedido? ¿O simplemente te gusta el personaje? Me gusta el personaje y creo que hay que agradecerle y la forma de agradecerle es esa ¿Pero tenés algo concreto que agradecerle? ¿Le hiciste pedidos? Sí, le pido en general, varias cosas La Libertadores Esa no te la cumplió todavía ¿Viene tatuaje más grande? Si viene a Libertadores, viene todo La espalda entera Bueno, el Gauchito Gil es probablemente uno de los santos populares argentinos Si no el santo popular argentino más difundido, más conocido Acá la verdad que tenemos una cultura grande de santos populares San la muerte, el Gauchito Gil Incluso Gilda, Rodrigo Hay un montón de personajes de distintas características Que la gente los ha encumbrado en su lugar de santos Sin que tengan que ser santos reconocidos por la iglesia católica Pero sí son santos del pueblo Y el Gauchito Gil probablemente sea uno de los más emblemáticos Y la historia detrás del Gauchito Gil es espectacular Porque tiene 10.000 millones de contradicciones, versiones Obviamente el personaje existió Es un personaje real Pero todo el mito a su alrededor Tiene un montón de versiones distintas El nombre completo del Gauchito Gil era Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez El Gauchito Gil está bien puesto el apodo Hijo de José Gil y Encarnación Núñez Nació en 1847 Época de gauchos, época de malones Época de mucho enfrentamiento interno Entre la ciudad y las provincias Una argentina que te enseñan en el colegio Y que yo cuando leía la historia del Gauchito Pensaba ¿Cuántas formas más entretenidas habría De contar esa historia de la argentina Que no son el manual santillana, digamos O la versión de la Villiquen y el anteojito Que engancharían mucho más capaz O sea, a mí me habrían enganchado mucho más Si me las hubieran contado Si yo hay un montón de cosas de historia argentina Que no tengo ni mínima idea O las tuve que leer después de más grande Porque la forma en la que me la presentaban de chico Era muy poco atractiva El personaje del Gauchito es espectacular Para pintar una época de la argentina Estamos hablando de un muchacho que nació en Mercedes En el pueblo que hoy se llama Mercedes En aquel momento era Payubre En Corrientes Mercedes Corrientes, no Mercedes Provincia de Bogotá Mercedes Corrientes Ahí en Mercedes está su cuerpo Y murió un 8 de enero La fecha está confusa Ahí ya tenemos una primera discrepancia histórica Porque puede haber sido en 1878 Puede haber sido en 1874 La época es esa 1870s Mediados fines de 1870s Algunos datos hablan de que A los 7 años le salvó la vida a su familia Su mamá estaba amamantando a una de sus hermanas Fue atacado por un puma Y él agarró un palo con fuego en la punta Y ausentó al puma El primer acto heroico del Gauchito La cuestión es que La familia del Gauchito no tenía muy buena onda Con algunos estancieros ricos de la zona De Corrientes Entonces tuvieron que ir mudándose Tuvieron que ir moviéndose Y el Gauchito estaba acostumbrado a estar medio enemistado Con la autoridad de Chico Porque se dice que Otro de los mitos Anda a chequearlo De que su padre tenía moríos Con una de las estancieras Que obviamente el estanciero marido No se lo tomó tan bien ese tema Entonces la familia No era vista con buenos ojos Por la gente de dinero de la provincia En esa situación más El odio que le tenían obviamente Los hermanos de la estanciera Hizo que el padre del Gauchito Tuviera que mudarse Ellos se movieron mucho Y el Gauchito en un momento decide A ver, otra versión distinta Alistarse en la guerra contra Paraguay En la guerra de la Triple Alianza Por la cual El presidente de Boca Le pidió disculpas a un jugador paraguayo Para saber en qué contexto La guerra de la Triple Alianza Fue una guerra que hicieron Argentina, Uruguay y Brasil Contra Paraguay Que diezmó la población de Paraguay Fue una guerra bastante sanguinaria Y sangrienta Otra versión dice que al Gauchito Lo obligan a ir a la guerra Como muchas veces Cuando hay guerras que te reclutan Y te mandan Digamos, no me los imagino Pidiéndole por favor A un gaucho de corrientes Que vaya a la guerra Seguramente lo deben haber mandado La cuestión es que él participa De la guerra de la Triple Alianza Y después se une a la guerra También medio obligado A la guerra entre unitarios y federales Lo obligan a luchar contra el bando federal Y él toma la decisión De desertar el ejército En ese momento Ahí lo que cuenta el mito Es que se le aparece en sueños Un dios guaraní Que le ordena Que no derrame Sangre de sus hermanos Que no derrame sangre De sus compatriotas Y él se lo toma en serio Esto Ya en su momento La guerra de Paraguay Había sido una guerra Bastante fratricida Y la guerra entre unitarios y federales También era guerra De pobres contra pobres En función de intereses De otra gente Con lo cual El gaucho de sello De esta guerra No formó parte De cierta del ejército Y pasa a la clandestinidad A partir de ahí Pasa a convertirse En un personaje Que obviamente Las autoridades Quieren detener ¿Por qué? Porque aparte del gauchito Era una especie De Robin Hood local Era un tipo Del cual se decía Que le robaba a los ricos Y le daba a los pobres Hacía beneficencia Atendía enfermos Cuidaba gente del pueblo O sea La verdad que Entre los sectores populares Era muy querido Y entre la gente de Guita No tanto Y entre las autoridades Menos todavía Entonces A partir de ahí Empieza como a crecer Un poco su nombre Y su mito Se empieza a hablar de él Como un personaje Que aparte Obviamente el pueblo Protegía de las autoridades Porque lo querían Y acá también Tenemos un montón De mitos distintos ¿Qué fue lo que pasó Con el gauchito? ¿Por qué cae detenido? La versión más Más difundida Es que El 6 de enero Mismo día de Reyes Es el día de San Baltasar San Baltasar En honor a Baltasar El rey mago Es el santo de los negros En aquel momento La población negra En Argentina Era mucho más grande Que ahora Que obviamente Sigue habiendo Población afrodescendiente En Argentina Pero en aquel momento Era mucho más grande Y en Corrientes En la zona donde vivía El gauchito Esta era una festividad Muy popular Y muy difundida Entre la población negra El gauchito Que no pertenecía A la colectividad Pero si estaba muy cerca Del pueblo Estaba en ese festejo Se debe haber agarrado Al topedo Y se tira a dormir La verdad es esa Fiesta local Gauchito de fiesta Aparte el gauchito Eso también hay que decirlo Y acá coinciden Creo todas las versiones Era Fachero Canchero Levantador Picante O sea Era áspero O sea Era un Era un personaje Medio como una especie Eso Su contracara Portenia Sería como ese Ese guapo Portenio Viste Como la imagen Del guapo Tanguero Recostado Contra el farol Bueno esa sería La contracara Portenia Era esa versión Pero en gaucho Entonces el gaucho Se queda dormido Después de esta fiesta De San Baltasar Y al día siguiente Del 6 de enero Es detenido Es detenido Por autoridades Que ya lo estaban buscando Hace un montón de tiempo Las autoridades Lo mandan A Goya La ciudad más grande De corrientes Donde había Un juzgado Y medio que se sabía Ya Cómo era el modus operandi De estos traslados De prisioneros Que era En algún momento El prisionero Intenta escaparse Entre comillas Y el destacamento Que lo estaba trasladando Lo mata Eso era habitual No llegaban a juzgarse Estos casos Muchas veces En el caso del gauchito Perdón Esto Voy a hacer un disclaimer Puedo hacer un paréntesis Claudio Me dejas Si está escuchando Un historiador Este programa Si está escuchando Alguien que sepa Del tema Desde un lugar Más académico Si está escuchando Un fanático Del gaucho Que capaz Que le sigue La historia Full Y yo digo Una burrada Le puedo pedir Por favor Que me lo marque Al 11-6-8-6-1-104-3 Porque lo último Que quiero es decir Algo que está mal Sobre el gauchito Gil Un personaje Al que adoro Y respeto muchísimo Ahora sí Lo capturan Al gauchito Gil Y lo sentencian A muerte Sin juicio Obviamente Y acá entramos En la parte En la que el mito Se consagra Que es Cómo muere El gauchito Gil Hay varios Mitos Una de las versiones Es que al gauchito Lo tratan de fusilar Pero las balas No le entran Porque el gauchito Era devoto De San la muerte Y tenía el amuleto De San la muerte Y si el amuleto De San la muerte Está bien hecho Y está consagrado Y está hecho De la forma correcta Dice la tradición Que te protege Justamente De la muerte Entonces No se lo pudo No se lo podía Balear Al gauchito Otra de las versiones Es que después De tanto intentar Y tanto pegarle tiros Hay un tiro Que le pegan El corazón Y lo mata Pero la versión Más difundida Y la que más ayuda A construir el mito Me digo que acá Cuando hablas de mitos Y cuando hablas de santos No importa La verdad histórica Importa el mito Y cómo Y cómo el mito Ese después Se difunde Se corre la bola Y se instala En el pueblo Me parece que Es más importante Esa versión Casi desde un sentido Literario Que desde un sentido Histórico El gauchito Gil El coronel A cargo del destacamento Que era un tal Coronel Velázquez Lo cuelga boca abajo En un árbol Y lo de huella El gauchito Gil Antes de morir Le dice una frase Al coronel Velázquez Que es Con la sangre De un inocente Se curará A otro inocente Acá hay una versión Divergente Que es Que en realidad No es al coronel Velázquez Al que se lo dice Sino a Juan Cruz Juan de la Cruz Salazar Que era otro militar Que aparentemente Era el jefe De este Velázquez Que es el que da La orden de matarlo Puede haber sido uno Puede haber sido otro Eso no se sabe O yo no lo sé Por lo menos La cuestión La versión que yo más leí Es este Velázquez Que lo cuelga boca abajo El gauchito Lo de huella Escucha esta frase De boca del gauchito Antes de morir Que es Con la sangre de un inocente Se curará a otro inocente Llega Velázquez a su casa Esa noche Y se encuentra a su hijo Enfermo Muy grave No sabe qué hacer Se desespera Se acuerda de esta frase Del gauchito Entonces agarra Y cabalga Con el hijo Hasta el lugar En Mercedes Esto es a 8 kilómetros De lo que hoy Es la ciudad de Mercedes Cabalga Hasta ese lugar Donde lo había colgado Al gaucho Y agarra la tierra Que está abajo Del cuerpo del gaucho Colgado Todavía empapada De sangre Y se la unta Al hijo Lo llena Lo embadurna Todo con esa tierra Y el hijo Se salva Entonces En agradecimiento Velázquez decide Descolgar el cuerpo del gaucho Le da sepultura Con una ceremonia Un poco más cristiana Por lo menos Un poco más respetuosa Le pide perdón Le agradece Y deja el cuerpo enterrado Ahí que se vuelve Un lugar De a poco De peregrinaje De toda la gente del pueblo Que amaba al gaucho Que lo quería Que lo respetaba Como referente popular Si querés Y con el tiempo Se termina volviendo Este santo hacedor De milagros El milagro Que lo consagra Es haberle salvado La vida Al hijo De este Velázquez Y lo que sucede Después es bastante extraño Porque el algarrobo Donde fue Degollado El gauchito Que queda 8 kilómetros De la ciudad de Mercedes Es un lugar Al que empiezan A llegar de votos Se vuelve esto Un sitio De peregrinaje Y el dueño Del terreno Un poco con los huevos Roto De que se le llene De gente peregrinando Para ver el cuerpo Del gaucho Para ver la tumba Del gaucho Decide Trasladar el cuerpo Al cementerio Local Que a priori Si lo pensás No es una Estaba mal Digo que se yo Que un cuerpo Enterrado está En el cementerio Está bien O sea Seguía habiendo Un lugar Para peregrinar A ver el cuerpo La cuestión Es que cuando saca El cuerpo del lugar Cuenta la leyenda Que empieza a tener Muy mala suerte Se muere su hijo Sus animales se enferman Decisión mediante El tipo asocia Esta desgracia Con el traslado Del cuerpo Y decide Hacer la gestión Correspondiente Para recuperar El cuerpo del gaucho Volver a enterrarlo En su lugar de origen Dona los terrenos Esos Y a partir de ahí Las cosas se le enderezan El santuario del gauchito Está ahí A 8 kilómetros De la ciudad de Mercedes En Corrientes Es una visita Que mucha gente hace No es un lugar Turístico Vistoso De la Argentina Cuando hablamos De las grandes maravillas Argentinas Turísticas Y hablás De las cataratas Y hablás De el glaciar Perito Moreno Y hablás De la cordillera De los Andes Y de Salta En general No pensás En estos lugares Es un lugar Más de De un peregrinaje Emocional Te diría Que turístico Si bien tenés Los esteros de Libera Cerca Y podés hacer Lo que hice yo Este año Que fui al santuario Del gauchito A agradecerle Algunas cosas Y pasé por los esteros De Libera Para justificar Turísticamente Mi viaje El santuario Está ahí A 8 kilómetros De la ciudad De Mercedes Está muy cerquita Es un lugar Yo le mandé Unas fotos a Claudio De cómo está El santuario hoy Es un lugar Que depende En qué temporada Lo agarres Puede estar Un poco venido a menos Es un lugar Que es complicado Tiene una energía Muy particular Para mí depende Mucho de con qué Conectás cuando vas De por qué motivo Vas Si vas por curiosidad Porque te interesa El personaje O si vas efectivamente Para agradecer Algo que le pediste Al gauchito Qué sé yo Creo que va Creo que va En cada uno Por lo pronto Sí creo que es un lugar Al que vas exclusivamente A eso No me imagino La gente Yendo ahí Por otros motivos A Mercedes Más que para Más que para visitar Al gaucho Esta fue la historia Del gauchito Gil Ahora el 8 de enero Es su día Así que si sos devoto Si le tenés cariño O si querés aprovechar Para agradecerle Por alguna cosa Puedes aprovechar El día En el que se celebra El aniversario De su muerte Y su consagración También Hola Harry ¿Cómo estás? No sé mucho Del gauchito Gil Pero la guerra Unitario y Federal Fue antes que la guerra Del Paraguay Y teniendo en cuenta Lo que decís De que se le aparece Un dios guaraní Es más probable Que sea resistiéndose A ir a la guerra Del Paraguay Que durante la lucha Entre unitarios y Federales Saludos Si tiene sentido Lo que decís Entiendo que él No llega a ir No llega a pelear Nunca en la guerra Entre unitarios y Federales Entiendo que Después de la guerra Del Paraguay Tiene esta aparición Supuestamente De un dios guaraní Que le dice Que no derrame sangre De sus hermanos Bueno amiguitos ¿Tenemos un mensaje más? Ah perfecto Buen día Harry La guerra del Paraguay Fue genocida Ideada por Mitre Y Sarmiento acá Que Sarmiento Quería exterminar Este A la raza guaraní Terrible genocida Y aparte De Los uruguayos Y brasileros Bueno La convivencia De El imperio británico Este Bueno Un dato extra Abrazo Harry Un placer Escucharte Sí Siempre Siempre algún Inversionista Extranjero Hay Sí Uno más Hermoso Harry Hermoso 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 Lo que estás contando Soy devota De San La Muerte Y del Gauchito Y es así Como lo estás Contando Te felicito Por reivindicar Estos dioses paganos Que algunos no creen Pero En mi caso Y en muchos más Conceden Los favores Y los pedidos Que he pedido Es lo que pasa con eso Porque Yo soy Ateo Y me considero Una persona Orgullosamente atea Y tampoco Me considero Una persona Especialmente supersticiosa Más que No pasar la sal De mano en mano No tengo Ninguna otra superstición Y sin embargo Con el gauchito Me pasa algo Hace un tiempo No voy a entrar En detalles Porque no viene al caso Pero hace un tiempo Tuve que No tuve que Pero elegí Ir a pedirle Un par de favores Vinculados a cuestiones De salud Y Y sentí Como una energía extraña O sea De vuelta Creo que hay algo De cada uno De la forma En la que cada uno Conecta con el momento De su vida En el que está También Y con el problema Que tenés Y con la necesidad De una ayuda Sobrenatural De algo Hay un alivio También en confiar En que alguien Te va a ayudar Que no es de este plano Que no se entiende bien Que no se entiende bien Que es Y esa energía Yo no sé Si sirve para algo No la verdad No tengo idea En mi caso A mí me hizo bien Hacerlo Y es un personaje Particular por el que No sé Me inspira algo Me inspira como un cariño Una cercanía Un interés Digo Hay algo que me pasa ahí Con el gaucho Yo no lo tengo tan claro todavía Porque aparte de eso Al ser Al ser una persona Tan atea Me cuesta decirlo Me cuesta explicarlo bien Pero en mi caso Recontra está Y entiendo que Mucha de mucha gente También prefiere Incluso estos santos paganos Que los santos Más canónicos De la iglesia Y tenemos Otro mensaje más Dale Datazo Liberarme tu baza Y se iba Se iba caminando Tenemos un oyente Que llamó Desconozco ¿Por qué? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? Hola Harry ¿Cómo estás? Santiago habla ¿Cómo te llamás? Santiago Santiago ¿Cuántos años tenés? Santiago Tengo 42 Perfecto Reciente estaba escuchando Y suscribo Todo lo que decís Antes que nada Quiero aclarar Yo soy una persona Sumamente séptica también Así que Lo que te quiero contar O que te voy a contar Es algo que Que me superó Y que Que bueno Nada Reciente escuchaba Hablando Y dije Tengo que llamar Para contarle mi historia Porque me parece Que Que aplica Especialmente A este tema Yo llegué Ayer Antes de ayer De Mercedes De Corrientes Fui a visitar El santuario De Gauchito Fui a visitar De Gauchito De más Estás a decir Que hubo un temporal Muy grande En Mercedes Esta semana Y El Gauchito Está enterrado En el cementerio De Mercedes Sí Ahora está en el cementerio El cuerpo Es verdad No lo termina de aclarar Ahora está en el cementerio El cuerpo Y Y bueno El árbol más viejo Del cementerio Fue el único Que se cayó Y cayó de lleno En la tumba de Gauchito La destruyó completamente ¿En serio? Sí Sí Totalmente destruido La tumba de Gauchito Ahora después Si quieren Una foto de la producción Para que la vean Pero Lo que conocían Gauchito Como la tumba Ya hoy está destruido Y hay un árbol De más de 100 años Encima Bueno Esperemos que le hagan El mantenimiento correspondiente Sí Sí En cuestión de tiempo Bueno bueno Yo les quería contar Una historia Que me pasó En el 2008 Contame dale Yo tenía 25 25 26 años Más o menos Llegaba de vacaciones Me venían saliendo Las cosas medianamente bien Venía de Brasil Primera vez que iba a Brasil Llego Al otro día De mis vacaciones Me vuelvo a jugar Las cosas con mis amigos Voy caminando por la calle Y encuentro un papelito Un rollo de papel Lo pateo El papel vuelve a mí Lo levanto Lo abro Y era una cadena De adoración Del Gauchito Gil ¿Te acuerdas de esas cadenas Que mandaban antes Por mail Y que no tenías que romperla Porque si no te traían Mala suerte Sí, claro Por supuesto Sí, 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 sí Claro Bueno Era una cadena En la época En la que no existían Las redes sociales Y los virales Eran por mail Claro Exactamente Pero en este caso Era el papel Era más anológico todavía Sí Era un papel abollado Que decía Que continuando la cadena El Gauchito te iba a ayudar ¿Y qué tenías que hacer? Pasarle ese papel a alguien Digamos Una persona escéptica Como yo La agarró Le hizo un bollo Se lo tiró un amigo A la cabeza Le dijo Toma Cumplido Porque si no Va a tener mala suerte Al día siguiente Esto era Pascua Hace 2008 Al día siguiente Me empieza a dar mucho la panza Voy al sanatorio Y me dicen que tengo gases Me mandan a mi casa Esto durante 4 o 5 días El quinto día Ya no aguanto más Voy al sanatorio Y le digo Por favor Internenme Porque no aguanto más La cuestión es que Me internan Miren el cirujano De turno Y me dicen No, este hay que entrar El quirófano urgente Voy al quirófano Me levanto A las 3, 4 horas Todo lleno de Mangueras por todo lado De mi cuerpo Había tenido Una peritonitis aguda Tremenda Tenía todo el cuerpo infectado Y estuve a nada de morirme Pará Te habían dicho gases Y en realidad Habías pasado por apendicitis Y se había convertido En peritonitis Exactamente El único que me dijo Que era un apendicitis Era un veterinario Que estaba en mi casa Que me dijo Esto es un apendicitis De cajón Todo el mundo Me dijo que no era apendicitis Gente sensible Los veterinarios Claramente Claramente Y entonces La cuestión es que nada Me levanté Me levanté En terapia intensiva Estuve durante casi 20 días internado Me dan el alta Llego a mi casa Y seguía con dolores Seguía con dolores de panza Seguía con fiebre Vuelvo al sanatorio Me hacen un Me hacen un Chequeo general Me dicen Mirá Tenés líquido Y el 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 ecografista Me dice Fijate porque tenés Algo en la vesícula Y algo en la vejiga Andás a verte ver Bueno La cuestión es que Yo te lo hago rápido La cuestión es que Voy al médico Como te lo Me sacan el líquido Me dicen Che tenés cálculos En la vesícula Y vamos a revisarte La vejiga también A un mes Vuelvo a entrar al quirófano Salgo del quirófano Me habían sacado La La vesícula Y viene el médico Entra que me operó La vejiga Y me dice Mirá El cáncer De vejiga Es normal Las personas fumadoras Yo no Perdón Una persona fumadora Me dice Yo a todo esto Había ido Adentrado Porque Me había encontrado Algo malo Vos llevaste el auto Al taller Porque hacía un ruidito Y de repente Te llegó la cuenta Y de repente Me iba a morir En dos meses Me dice No Porque El cáncer de vejiga Es normal En los fumadores Y Nada Por la forma Evidentemente Es un cáncer maligno Así que tenemos Que esperar Los resultados De la biopsia Que tardan una semana Y A partir De ahí Vemos como Este tratamiento Yo vuelvo a mi casa Totalmente devastado Sí Y hablo con la familia De mi mujer Que son de Oriundo de Mercedes Y me acuerdo De esta carta Que había encontrado Del gauchito Gil Ajá Y nada Cuando Cuando le cuento Lo que hice Con la carta Que la La ignoré Y que hice un chiste Sí Me dice No, no Vos tenés que retomar Retomar esa cadena Sí Y bueno Perdido por perdido Me senté en mi escritor Y agarré una carpeta De la facultad Hice 10 copias Memorizándome Acordándome Que decía esa nota No me acordaba Que encima Nada Sin ser una persona Entrenada en revisar Tampoco, claro Claro Esta es una cadena De gauchito No la rompas Continuá Porque el gauchito Te va a ayudar La cuestión es que Agarré y hice 10 bollos Con esa cadena Me subo a la bicicleta Y empiezo a repartirla Por todos lados Las tiro Viste en la calle Como había encontrado Yo la mía Llego a mi casa Y te juro Harry Pasaron 2 horas Suena el teléfono Del laboratorio Me dice Tenemos los resultados De la biopsia Venía a buscarlos A todo esto Los resultados Faltaban como 5 o 6 días Para que me lo den Se adelantaron Como 4 o 5 días Bien Vamos al laboratorio Yo tengo familia médica Llamo Leyéndole los resultados Porque claramente Yo no entendía nada Sí, claro Y bueno A partir de ahí El panorama Fue completamente distinto Que, ojo Es maligno Presidurado Más bajo De maldignidad No creo que haga falta Hacer Ningún tratamiento De quimioterapia Ni vallos Esto con la operación Y con un control Bueno Pasaron Estos 2008 Pasaron 25 años Sí A partir de ahí 15 A partir de ahí Todo, todo Lo que tenía que ver Con mis cuestiones De salud Que un mes atrás Eran todas cosas malas Todos los resultados Eran malas Empezaron a hacer Che, perfecto Está bienísimo Está buenísimo Estás bien Está bien Y bueno A partir de ahora Bueno A partir de ese momento Dije, che, bueno Esto que decías vos Viste Hay una cuestión mágica De por qué uno Uno Siendo escéptico Termina recayendo Termina adorando Ciertas Ciertas Ciertos Santos Que bueno Nada Contraícen totalmente Una cuestión racional Que uno fue creando Durante tanto tiempo A partir de ahí A partir de ahí Voy a A Mercedes Todos los años Que puedo Perfecto Cada vez que puedo Voy Le prendo velas Al gauchito Le pido Le agradezco Tengo mi casa Mi auto Todo 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 ornamentado Con Con las figuras Y hoy Hoy en día Es como Es mi 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 permitido Digamos Irracional No sé cómo llamarlo Pero digo Sí, sí, sí Es eso Está perfecto Santi, te agradezco mucho Por el testimonio Un abrazo grande Bueno, Harry Un abrazo grande a todos Por ahí Y que andes bien, loco Escuchemos un par de mensajitos Más que llegaron Y ya Soltamos el tema Hola, Harry Buen día Qué Qué linda noticia Qué sorpresa Saber que sos Devoto del gaucho Yo soy devoto del gaucho A mí me salvó la vida También Y voy a ser devoto Hasta el último día Aguante el gauchito Sí, es muy difícil Llegar a Al santuario Trato de ir Cuando puedo Fuera de De su fecha Es una logística Sí Nosotros lo Veneramos en casa Le hemos hecho su casita Y bueno Todos los ocho Ahí tiene sus cosas Un abrazo grande A todos Un abrazo amigo Hola Yo te cuento Mi experiencia Con el gauchito Gil Estoy casada Con un correntino Y no sabía De su existencia Hace 39 años Que nos casamos Y en el año 95 Él no Estaba sin trabajo Teníamos dos nenes Uno y dos años Estaba sin trabajo Yo soy docente Se lo comenté A una compañera En la escuela Chaqueña Y me dice Pero tu marido Es correntino ¿Cómo no van a Gauchito Gil A pedirle trabajo? Bueno Fuimos Fuimos Por un viaje Que surgió Y es el día de hoy Que él sigue trabajando Nunca más Le faltó el trabajo Un abrazo Abrazo grande Querida Bueno Este fue el momento De un pequeño homenaje De este programa Al Gauchito Gil Su día es en dos días Si tenés algún santuario cerca Anda a prenderle una velita Probablemente no te arrepientas Vamos a cerrar esto Con el Gauchito Gil De Capanga Gracias a todos Por escucharnos